La liberación de la expareja presidencial ha generado mucha expectativa política y social y el análisis no se hizo esperar. Raúl Pastor, conocedor de la coyuntura actual y docente universitario, señaló que todo responde a una oscura estrategia. Cuando uno mira este tinglado, uno descubre que hay alguien que está jugando el aquedrez, que no es obviamente Alberto Fujimori, que no son tampoco los dos hermanos Kenji, que es obvio, tampoco es PPK, ha demostrado ser un jugador aquedrez, pero ni primarioso. Raúl Pastor enfatizó que Vladimiro Montesinos está detrás de la vacancia de PPK, la liberación de Fujimori y las posibles candidaturas de los Humala. Ollanta Humala, creación de quién es, no es creación del señor Montesinos. Está todo servido, o sea, vamos a tener a Kenji y a Keiko probablemente neutralizándose y del otro lado el otro representante de la misma fuerza, que son Ollanta y Nadine, saliendo al escenario. Entonces tú tienes un monstruo llano de dos cabezas, tienes un monstruo de cuatro cabezas. Finalmente enfatizó que con la salida de la expareja presidencial, se allana el camino para Alan García, PPK y Keiko Fujimori, ante un posible pedido de detención en su contra. El cuarto capítulo es este, que muchos se acojan a este principio, pero ¿cuál sería el quinto? No hemos visto que han salido los responsables del terrorismo últimamente. Y luego hay un grupo que pretende que también Abimael salga, porque lo que se trata es de un acuerdo nacional para la paz. Gracias. 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 Gracias.